¡Vol! 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 Me platicaron con esta cara de su fin Tiene más años en la cultura pero yo tengo menos y aquí te paso y se tiro a tu mente Yo tengo el obstáculo coherente Puedo que me trabe, pero estoy... ¡Vol! 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 ¿Qué pasa, chico? Te voy a decir que hermanito vos segunda no pasás Es capa, no paso pero me gano el respeto de toda la gente porque gano en primera Y es la primera vez que vengo Tienes masiones de la cultura Pero ahora te mato puta ramera Fue el respeto que ganas Yo lo tengo desde que existé Paraná Lo que más que no vas a llegar a mi paladar Pocero se voy a sacar No llego a tu paladar Me parece que estoy más alto Y que me puedo yo trabar Porque en esto todavía soy aprendiz Pero mira que grande que ahora vuelve mi raíz ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Es un mato esto ¡Vuelta! 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 Escucha mi rima El gordito se pone para no hay loteo Se mueve así no que pase Que el castillo quiere entrar que teo ¡Vuelta! Si la rimo Es que tenes más años que yo Pero acá vengo y te elimino ¡Vuelta! ¡Vamos! Los mismos que dijeron eso Contra mi van a fracasar Y muchos fracasaron anteriormente Por eso mi full life Destruce toda tu mente No destruye mi mente Cuando vos me estas escuchando Hago que toda esta rima por tu mente Ya van pasando Yo destruyo todo tu subconsciente Te gano hijo de puta Yo no me cago en frente ¡Vuelta! Yo estoy aplazando Vos sos un títer Yo te estoy manipulando ¡Vuelta! Vengo así Yo ya te estoy sacando Y la gente Ya acá Te esta gritando Me estas gritando Porque mis rimas son mejores que vos Hijo de puta Tengo nivel ¡Bien! 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 ¡Dios! ¡Uno! ¡Pasa! ¡Pasa King Kong King Kong King Kong King Kong King Kong